Hola soy Robrian4513 y estamos jugando en el mundo de Aircraft a un enderman te pierzo para todas partes porque ya saben que los endermans no les gusta la lluvia estamos de vuelta en esta serie de mods que dejé abandonada hace mucho por que me puse a hacer otras actividades youtubers y bueno para terminar esta serie necesito completar todo acerca del witchery ya que investigue mucho acerca de ese mod y nunca conseguí conseguir grandes avances así que estamos aquí haciendo algunos crafteos estamos haciendo esta pasta con todas las semillas del witchery bueno con algunas semillas porque quiero hacer unos oldo unos hornos y para eso pues tengo dos opciones puedo hacer un caldero de esta forma con una piedra armonizada que se hace con con un diamante y el osito de magia y uno de lavas que se hace como mando un brote de cerval que sólo se puede hacer habiendo hecho antes una poción un poco de mutandis para para hacer que una planta una planta normal mute a estos árboles extraños y como se hace un caldero pues como tenemos aquí el caudón es un caldero normal soltándole uno de estos de estos no sé revoltura de semillas y por aquí tengo mi libro de brebajes podemos realizar vamos a realizar algunos y esperamos encontrar alguno que sea que sea divertido por ejemplo el brebajo de las enrederas necesitamos una enredadera un hongo rojo un hongo marrón lengua de perro trigo pesadilla de infortunio bueno al parecer la pesadilla de infortunio es una poción que se hace con quemando el horno de brujas el brote de álder y también se obtiene quemando vapor de diamante con lágrima de gas el vapor de demás de estos tiene quemando diamantes con aceite de viril de pirito y aceite de virilito se hace con vapor repugnante quemado con cal y el vapor repugnante con madera que más otras cosas así que vamos a por seguir bueno una vez reunidos los materiales necesarios la bola lees la bola de cristal hero brain sería salvado por un extraño aunque bien le echamos el caldón sería la utilidad de la bola de cristal cristal que inútil extraña que tengas que usar una enredadera para que más enredadera es una punta para ello a ver sí debe de haber una diferencia entre el caudrón y el caldero pero aquí no dice nada vamos a continuar entonces sólo por comprobar no se puede continuamos con esta cosa pues lo segundo que me pide es los hongos tengo de perro trigo tengo todos los champiñones así que echamos unos champiñones para que agarre sabor la poción un poco de trigo para una pista una lengua de perro para porque agarre buen sabor y pesadilla de infortunio para estamos una botella para recoger estos botellas vacías a ver se nos acumula en el inventario cada lote de de poción te alcanza para dos pociones me gustaría probar si le puedo echar agua pero no no creo no creo no creo no creo sería perder la la poción esta cosa es un salvador y desinflable efe se infla se infla buenos efectos de de crafteo supuestamente éste tiene un motor debería de ir más rápido pero se ve exactamente igual y bueno efectivamente al lanzar una poción de enredadera a este anillo extraño me me hace ir más rápido ok al lanzar la poción de enredadera se pegará 100 enredaderas en el techo que es bastante inútil considerando que una enredadera al poner una ocupas una enredadera para poder para poder dejar la poción y de una enredadera se puede obtener una infinidad de enredaderas es muchos materiales estaba pensando que es muy lento estar buscando las pociones vamos a ver si hay alguna poción en especial brebaje del despertar brebaje de grotesco brebaje de amor con amapola del orcito de magia mejor vamos a ver más más ilustrativo encontrando el brebaje en 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 aquí creo que el caudron sirve más para hacer para hacer invocaciones con pociones como que utiliza magia como el mutandis que esos muchos materiales y el material se consume el líquido y el material sale como como un ítem y para qué sirve la la poción de amor me podrían preguntar pues en un principio a este personaje no le sirve de nada la poción de amor hace que los animales se mueren bueno y ya estamos de vuelta tenemos por aquí varias pociones tenemos brebaje de despertar brebaje de amor brebaje de escarcha estaba probando el brebaje de escarcha el de despertar supongo que te despierta del mundo de las pesadillas no estoy muy seguro pero el brebaje de escarcha lanza una pared de escarcha también puede pero lo más útil es que puedes escarchar a un mob y encerrarlo en un cubo así que pues ahí está esto es el brebaje de escarcha que puede ser devastador si tienes bastantes de estos o un esqueleto ahí está y si o bueno tal vez no lo pensé muy bien muy bien brebaje de escarcha listo brebaje de despertar vamos a ponerlo ya digo yo que no va a ser nada el brebaje de despertar que otra cosa tenemos brebaje de lenguas de rana que hará si se convertirá en rana tal vez convierte en rana otras cosas que es bastante inútil o la poción del despertar invierte un bloque muy caro de hacer para una ceguera que te dura 17 segundos una poción que yo jamás utilizaría por lo cara que es para servir el brebaje de tinta para mapas de aventura como pobre otro uso o sea que usarlo como tal no quiere mucho rebaje de espíritu lanza un cactus este de verdad que sí para que te vas a esperar a meter un posible si lo vas a hacer tan mal es muy cara la poción puedes encerrar algo a esto sí que le voy a decir si los en telaraña directamente a ellos ok antes de subir la zona bueno se sigue probando el brebaje de telarañas me gusta me gusta los cuantes se hace con telaraña con lana de murciélago es muy barato de conseguir y olorcito de magia que sería lo más claro que convierte se hace convierte de ser barato es barato barato la la poción es muy laborioso puesto que también es un impedimento para este tipo de juegos bueno estamos en la dimensión de los sueños veamos que tenemos por aquí que ya estamos aquí en el mundo de los sueños que miedito que tenemos encima si hubiéramos ido al mundo de los sueños de forma normal nos da mucho miedo a pesar de no parece estar viendo Herobrine pues yo les diré aquí está aquí está es difícil de encontrar pero si buscas mucho encuentras el algodón fino siempre te decía la pesadilla estaba con ¿por qué no le tenía miedo a la pesadilla? pues no le tengo miedo básicamente porque tengo un bazooka que no lo encuentro por favor señalte las pesadillas como que sabe que le estoy apuntando aguantó aguantó un misil de bazooka parece que es un mod bastante fuerte aguantó yo tengo todo el tiempo del mundo señor pesadilla el sombrero de babayaga así debería llamarse babayaga vestido de bruja creeper y hilo dorado el hilo dorado se hace con la rueca y un poco de heno un besito de magia así que pues bueno así es bastante caro porque necesitas ir al mundo de las pesadillas pero eso ocupas como de diamante y hacer otra hacer dos tipos de pociones es bastante pero no sé supongo que vale la pena porque es una dimensión a la que no pueden ir otras personas si lanzamos una poción de escarcha debería quedarse encerrado ahí está ideas hero plan eso no lo retendrá por mucho no pero lo retendrá lanzamos aquí que caiga un misil nuclear ahí está si eso no te mató el misil nuclear causa una devastación bastante buena de vida la pesadilla tiene más del doble de un enderman creo que todavía no cae el misil más grande pues bueno el misil nuclear es un poco más devastador parece que la pesadilla sobrevive se pueden sirven para que cambien algo cuando cuando despiertas clic derecho a la aguja de hielo y bueno vamos a poner en pausa nuestra investigación sobre las pociones y vamos a hacer unas pruebas de la dimensión de los sueños tenemos ahora aquí un bote fantasma que lo vamos a ignorar porque se endorna vamos a ver si se pueden poner todos a la vez tenemos el sueño compositivo plásticos en todos con intensidad y ok esos son todos los atrapazoños que hay así que nos tomamos aquí la poción de sueño vamos a ir al que guarda todo esto en caso de que algo extraño pase van a tener que estar yendo al inventario a buscar estas cosas y carga esta cosa es tan ilocuente con las palabras con las palabras no está o no o no ¡Gracias!